Becario Primaveral Pongo el índice sobre el detector Cita Se lo piensa Cita de nuevo Acceso correcto Soy el número 34 Entro en la habitación En su interior Quince personas a las que únicamente Conozco de vista Teclean Se aburren Buenas, digo Alguno me saluda Para el resto no existo Me siento frente al ordenador Miro al fondo mientras arranca Tras el cristal de mi Ventana La sierra El argentino que tengo al lado Habla por teléfono con una mexicana A la que acosaban en la escuela Sostiene el móvil con el hombro Escribe y se compadece de ella Me cae bien el barbitas ese Nicole Kidman se fotografía con su hija La Duma La Duma acepta Medeyev como primer ministro Las becas Erasmus crecen un 8,5% Los españoles quieren que sus hijos estudien chino Y toda clase de mierdas Además Ha fallecido Maurice Sendak Lo cual me pone bastante triste De pronto el redactor jefe se me cuelga del hombro La cara picada Pelusa gris en las mejillas Alucinados ojos azules Boca torcida Y letra indescifrable Se interesa por mi adaptación Me propone temas Bromea Procura resultar agradable Juraría que es un buen hombre Pero su forma de hablar Me ataca los nervios Mastico una manzana Apoyado en el alfáizar Estoy en la habitación contigua A la redacción Sala de reuniones Y cocina Miro pasar las nubes Escucho ladrar a los perros Y veo cagar a los pájaros Pienso en escapar por el tejado De vuelta a mi silla La pierna derecha me baila Fátima Báñez se hace la dura Sin haber cotizado en su puta vida Si quieres que te contraten Deberás controlar tres idiomas Ánimo En tu currículum vitae pone Inglés nivel medio Los alumnos de una escuela australiana Están en contra De la caza de ballenas Porque su migración Inunda el puerto de turistas No lo sabías, ¿eh? Las diecinueve cincuenta y ocho Según mi viejo Nokia Apago, recojo y me voy Hasta mañana Digo Alguno me despide Para el resto no existo Meo en los baños de otra empresa Segunda planta Me lavo la cara Bebo un poco de agua Luego Salgo a la calle frotándome el ojo Alergia Mi viacrucis primaveral Comienza en mayo ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil